Me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo. Yo me encontré con esa frase. Yo lo único que sabía durante una gran parte de la historia era que este tipo estaba esperando a Cecilia. Parece que el papel tradicional de la mujer ha sido la espera, ¿no? En este caso, el que espera es un hombre. Está esperando a una mujer. No es casualidad que la historia suceda en Lisboa. Hasta muy avanzado el libro, yo no sabía cuál era el secreto. Yo tampoco lo sabía. Me he instalado en esta ciudad para esperar en ella el fin del mundo.